Después de ese paso, pues resulta que sí que es el camino, como podéis comprobar, que no estábamos preparadas para tal... O sea que sigue bien, fíjate, aquí Luna rascándose. Y un calcetín azul. Un calcetín azul. Que no es nuestro. No, pues los tenemos, no sé si el color. Yo el blanco. Yo negros. Blancos.